La Femme Fagal Una mujer seductora, misteriosa, elegante, de labios cautivadores y pelazo Que vive al margen de los cánones de la sociedad Que utiliza el deseo sexual que provocan los hombres para manipularlos y conseguir lo que quiere Normalmente llevándolo a un final trágico y a veces incluso hasta la muerte ¿De dónde surge todo esto? ¿De dónde viene este estereotipo de mujer? Y sobre todo, ¿con qué finalidad? ¿Con qué intención? En este vídeo os voy a contar con qué elegancia se intentaba convencer a la sociedad De que una mujer que quería ser libre era una mujer peligrosa Si bien es cierto que este tipo de mujer se puso de moda Sobre todo en los años 20 y los años 40 con el cine negro Para el concepto en sí nos tenemos que remontar mucho más atrás a la historia Mucho, mucho más para atrás Tan atrás que llegamos nada más y nada menos Que a la primera mujer que pisó la tierra Que no era Eva Era Louis Y es que antes que Eva, Adam tuvo otra mujer Que fue creada a partir del mismo barro que él Por lo tanto, ya partían de la misma base Estaban igualados desde el principio Pero a Adam no le hizo gracia que estuvieran en igualdad de condiciones Y le exigía a Lili su misión Ella pues se negó Porque, a ver, solo hay dos personas en el mundo ¿Por qué ella tiene que ser la que esté sometida a él? ¿Y por qué tiene que estar sometida a alguien a otra persona? Que son dos, ¿sabes? Se pueden poner de acuerdo, yo qué sé Y abandonó el Edén por iniciativa propia Por tal de no estar sometida a Adán Cuentan que Lili se fue a vivir al Mar Rojo Y que allí incluso fue amante de Satanás Todo esto, teórico-creacionista-mente hablando Total, que Jehová mandó a tres ángeles a buscar a Lili Para que volviese al paraíso Y como ella se negó Otra vez Pues ellos la maldijeron En plan, pues vamos a matar a todos tus hijos Y ella pues dijo Así, pues yo voy a matar a todos los hijos de Eva Porque Adán ya había pedido otra mujer Para su paraíso Que estuviese sometida a él Entonces la crearon de su costilla Para ponerla en su lugar desde el primer momento En plan, tu creación se debe a Dar Le debes sumisión Total, un lío que te cagas Pero Lili se convirtió en la primera mujer Que no quiso estar sometida al hombre Y que por ello es castigada Y ella como se quiere vengar Pues acaba siendo la malvada Y os pongo unos ejemplitos más de fe en fatales A lo largo de la historia Por ejemplo, Afrodita Diosa de la belleza ideal y del amor romántico Capaz de conquistar a dioses inmortales Que va conquistando a los hombres Yéndose mi desnuda por los bosques Que si por los cielos Y por todos lados Otro ejemplo Las sirenas Mitad mujer, mitad pez Que por cierto Antes eran mitad mujer, mitad ave Y bueno, fue evolucionando No sé cómo Que seducían a los marineros Con su belleza y su canto Conduciéndolos hasta su isla Donde luego los iban a matar Y a devorar Hubo otra fe en fatal por excelencia Cleopatra Faraona, poderosa, inteligente, preciosa Capaz de conquistar a mismísimo Julio César Y al mismísimo Marco Antonio Y responsable de la muerte de sus hermanos Por miedo a que le quitaran el poder Pero realmente este término de fe en fatal en sí Cuando se le dio nombre Fue en la segunda mitad del siglo XIX ¿Te suena la Belle Epoque? Es una etapa entre guerras Llena de avances tecnológicos, científicos, económicos y sociales Donde hay una mejoría del sistema de higiene de la ciudad Donde se reconstruyen las calles Donde está en auge la burguesía El escenario por excelencia Eran los teatros, los cafés y los cabaret Entra la cultura en la vida cotidiana de la gente Era la época en la que muchos artistas se iban a vivir a París Porque allí era donde estaba todo el movimiento artístico Y sobre todo, muy importante Es una etapa de postureo máximo Y bueno, recordamos que en esta época Ya se había dado nombre al feminismo Ante esta mujer empoderada Intentaban echarla para atrás de cualquier manera Esta fe en fatal aparece representada en muchas ramas del arte Por ejemplo Este que directamente se llama fe en fatal De Kiss Van Dongen Kiss Van Dongen De 1905 La mujer vampiro de Munch De 1894 Que bueno, que luego hay otra variante de fe en fatal Que es la vamp Que si ya la fe en fatal te lleva por un camino de perdición y tragedia Pues la vamp directamente te chupa la sangre También está Salomé de Oscar Wilde Porque era típico en la época recuperar personajes bíblicos Salomé exige la cabeza de Juan Bautista Porque no le corresponde su amor por él O las flores del mal de Baudelieu De la que voy a leer un fragmento Que ya nos lo dice todo Oh belleza Tu mirada infernal y divina Vuelca confusamente el beneficio y el crimen Y se puede por eso compararte con el vino Y sin ir más lejos Todos los cárteres de la Belle Époque Pues la mujer que aparece representada Básicamente en su mayoría Son prostitutas Pero bueno, luego empieza a aparecer con más fuerza en el cine negro De los años 20 y de los años 40 ¿Casualidad? ¿Qué pasa en estas etapas? Pues que habían terminado la primera y la segunda guerra mundial respectivamente ¿Y qué había pasado durante la guerra? Aparte de lo evidente De muerte, destrucción Mierda, nazis Pues que como el hombre iba a la guerra La fábrica se quedaba descuidada ¿Y quién tenía que ir a la fábrica? Pues la mujer Claro, la mujer se ve en una situación En la que es capaz de hacer el mismo trabajo que un hombre No necesita llevar el estilo de vida que le habían impuesto Que ella es capaz de mucho más que de estar en su casa Criando hijos y preparando la comida Y esto no puede ser No puede ser que la mujer se dé cuenta De que vale lo mismo que el hombre Y claro, esta mujer empoderada Choca mucho con la imagen de mujer victoriana Que tenían del siglo pasado Mujer victoriana de la etapa victoriana Porque gobernó la reina Victoria Todo así como muy enlazado, ¿sabes? En esta época el puritanismo y la represión sexual Eran características principales Un ejemplo así a modo anécdota La reina Victoria mandó a alargar los panteles de palacio Para que cubrieran las patas Y no incitaran a los hombres a ver las piernas de las mujeres Porque era un tabú en esa época de enseñar las piernas Era una etapa muy conservadora Donde se buscaba el modelo de familia ideal Donde la mujer era una perfecta ama de casa Y una esposa perfecta también Y el prototipo de mujer así un poco más físicamente Pues era una mujer blanca, delgada, débil y sumisa Incluso enferma Tanto que algunas de ellas fingían tener tuberculosis O llevaban una dieta a base de agua y vinagre Para provocarse anemia Y así parecer más blanca y parecer más débil Entonces, ¿qué pasa? Que están viendo que la mujer pasa de ser Una puritana sumisa A liberarse y querer vivir valiéndose por sí misma Y claro, todo esto nos cuadra para saber Por qué se recupera la figura de la Fén Fatal Y por qué se lleva la pantalla Haciéndolo todo cada vez más grande Y más evidente Normalmente, el personaje de la Fén Fatal En las tramas del cine Pues es una mujer independiente Segura de sí misma Pero muy malvada Que normalmente lía algún pardillo A veces para matar a su marido Para liberarse de un tipo de vida común Pero en vez de hacerlo, pues, por ejemplo Pues pirándose de casa Es matando al marido O liando a la de Dios Nos encontramos con unas mujeres preciosas Que nos ha dado el cine Como Rita Haywood Ava Gardner Lana Turner Barbara Stanwyck Por supuesto, Marilyn Monroe Joder, ¿cómo se me puede olvidar? Para que entendáis un poquito mejor Cómo era la Fén Fatal en el cine negro Voy a coger como ejemplo La película de la Dama de Shangai Yo creo que Después de 80 años O 70 años No es spoiler, por favor La Dama de Shangai comienza con Chico, conoces chica Que el chico es Michael O'Hara Cuyo papel lo interpreta Cuyo papel lo interpreta Interpreta Joder, ya empezamos Cuyo papel lo interpreta Orson Welles Y con Elsa Bannister Que es Rita Haywood Total, que ya de primeras Michael O'Hara Rescata a Elsa Bannister De unos matones Que la asaltan el carruaje Total, que el Michael O'Hara Este pues resulta Que es marinero Y la Elsa le dice Que le quiere contratar Para su tripulación Para un crucero Que van a hacer Por el mar Caribe O por ahí Con su marido Entonces él ya Ve las orejas del lobo Y le dice No, gracias No voy a ir Pero ella no contenta Con esto Manda a su marido A buscar al Michael Para convencerlo De que vaya con ellos Total, que se va En el crucero Con ellos y tal Y ahí ya empiezan A hacerle el lío Todo esto pasa Como súper rápido Total, que Grispy Que es un tío Que iba con ellos Que no sé si era el mayordomo O que era O el ayudante O el cocinero No sé cómo Convence a Michael De que finja su asesinato Y que además Lo deje como por escrito Su confesión Total, que Elsa Advierte a Michael De que eso Que es una trampa Pues Dice No, pues le voy a ayudar Porque soy gilipollas Y le voy a ayudar Total, que montan Todo el pollo este Michael finge Que dispara a alguien Además lo hacen Cerca de un restaurante Para que haya muchos testigos Sale corriendo Y en esto que sale corriendo Se da por pensar Y decir A ver si es que la Elsa Tenía razón Y me estaban haciendo el lío Ay Dios mío Que el que querían matar Era el señor Bannister Voy a salir corriendo A ver si lo puedo rescatar No sé Es un poco absurdo La verdad Pero bueno Y resulta que no han matado Al señor Bannister Sino que al final Han matado al Grispy este Y al final Pues lo acaban llevando a juicio Total, que cuando se está acabando El juicio Y Michael ya sabe Que le van a condenar Se mete unos pastillazos Y así intentar escapar Total, que consigue escapar Y corriendo, corriendo Se mete en un teatro Y la Elsa Fingiendo que lo busca Así en plan Preocupada por él Pues se mete en el teatro también Michael mete la mano En el bolso de la Elsa Y descubre el revólver Con el que había matado Al señor Grispy Porque resulta Que la asesina Era ella Pero todo era una trama Enreversadísima Porque ella en realidad También quería matar al marido Y quería librarse de todo Porque no tenía dinero Para escapar del marido borracho Bla, bla, bla Otra vez Total, que descubre Que la asesina es ella ¿Qué pasa? Que del pastillazo que se ha metido Pues acaba desmayando Y lo mete en una casa De las locuras Así que lo llaman Que es como una especie De parque de atracciones Abandonado Y acaba en un laberinto de espejos Luego aparece Elsa Ahí también Y luego aparece el marido El otro estaba ahí en medio Mirando en plan de ¿Qué coño pasa aquí? Total, que Elsa saca un revólver El marido saca un revólver Se empiezan a disparar a los espejos Y así, en plan A la vez Se disparan Y se mueren los dos Michael se va Se libera Acaba bien En fin Que ahí lo tienes Una fe fatal Una mujer preciosa Que ha intentado liar A un pardillo Para liberarse del marido Y al final Por querer liberarse De ese tipo de vida Acaba muerta Acaba fatal Por suerte Este tipo de mujer Ha ido evolucionando A lo largo del cine Me parece que Marcelos Mi marido Tu jefe Te dijo que me sacaras A hacer lo que yo quisiera Se ha ido adaptando A las etapas Que íbamos viviendo Pero claro Yo que soy Millennial Que crecí en los 90 Fui pensando Mientras iba investigando Sobre la fe fatal Y la intención Y lo malvada que era Y todo eso Y claro Yo me puse a pensar Digo yo Según La época que yo he vivido Hasta ahora Que todavía sigo viva Digo yo Yo esto Lo he ido viendo Porque claro Yo en los años 40 No había nacido Yo eso no lo había visto Pero sí que lo había visto En algo De mi época de niña Y con lo que yo encontré La relación Fue con las Mujeres de Disney Que vale Que estas mujeres No eran guapas Precisamente Bueno quitando La madrastra De Blancanieves Que luchaban Por haber Quien era la más bella Y muchísimo menos No utilizaban Sus dotes sexuales Para manipular al hombre Tratándose de una película Para niños Hubiese sido un poco raro Que Disney metiese Algo relacionado Con el sexo ¿Verdad? Que en realidad ¿Tú te pones a pensar? Por ejemplo Maléfica Quería venganza Ay Várgame cielo Úrsula La de la sirenita Fue destronada Ella lo que quería Era recuperar El poder del mar Hablando mucho En fadas A los hombres Se aburren Y no dejas Buen sabor Le quitaron el poder Y la mandaron a vivir A una cueva Ahí apestada De todo el mundo Pero claro Que al final La jovencita Es la pobre indefensa La inocente La víctima De la que todos Nos ponemos de su parte Pobre alma sin sol ¿Qué harás? Piénsalo Nuevamente Nos encontramos Con una manera De intentar educar A la sociedad Para hacernos ver Que la mujer Que quiere Salir de los Estereotipos De la sociedad Que quiere poder Que quiere un trono Es la que acaba mal Es la malvada Total Que ya paro Que me angustio Con estos temas Y hasta aquí Y hasta aquí el vídeo De hoy Espero que Hayáis al menos Visto Cosas que teníamos Como inculcadas Así muy evidente Que no os reflexionábamos Mucho al respecto Desde una perspectiva Diferente Que era mi intención Y si no lo he conseguido Pues a tomar por Nos vemos muy pronto Chao Pues yo creo que lo he gastado ¿Qué es lo he gastado? ¿Qué es lo he gastado? ¿Qué es lo he gastado? ¡Gracias!